Ya hay fecha, el Rey abrirá consultas para proponer un candidato a la investidura el próximo lunes. Hoy ha recibido a la nueva presidenta del Congreso que le ha informado de la Constitución de la Cámara y de qué partidos acudirán a esa ronda de contactos. Todo está yendo especialmente rápido en las últimas legislaturas. De hecho, pasó más tiempo entre la Constitución de las Cortes y la ronda de consultas. Siete partidos irán a la zarzuela entre el lunes y el martes, pero otros cuatro no van a acudir a entrevistarse con el Rey. Ana Martín. El lunes por la mañana el Rey recibirá a UPN y a Coalición Canaria. Por la tarde a Aitor Esteban del PNV y a Yolanda Díaz, que irá en representación de todos los partidos que forman su mar. El martes será el turno de Santiago Abascal, de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijo. Y a partir de ahí, ese mismo día o unos días después, el Rey llamará a la presidenta del Congreso para comunicarle quién es el candidato a la investidura. Tendrá que tomar una decisión sin escuchar a Esquerra, a Junts, a Bildu y al Bénega, que ya han dicho no quieren ir a Zarzuela. Esquerra y Junts, por cierto, tendrán grupo parlamentario propio en el Congreso. No cumplen a priori los requisitos, pero según fuentes parlamentarias, la mesa hará una interpretación flexible del reglamento, como ha ocurrido ya en otras ocasiones. Forma parte del acuerdo al que llegaron con el PSOE para apoyar la candidatura de Francine Armengol. La presidenta del Congreso no se moja sobre quién debe ser el candidato a la investidura. Y aunque reconoce que la votación de ayer fue importante, insiste en que es el Rey quien tiene que decidir tras la ronda de contactos. Su majestad el Rey tiene sin duda la competencia para poder hacer estas reuniones. Sí que es evidente que ayer hubo una gran mayoría que aprobó una mesa con mayoría progresista y eso ya marca sin duda un camino. Entre quienes no irá, a la ronda de contactos está Junts. Se aseguran que de momento no tienen nada que decirle al Rey sobre su apoyo en una hipotética investidura. Si el que vol es preguntarnos si los nuestros votos aniran por Feijó o por Pedro Sánchez, ya te lo puedo decir tú directamente. No. Avui, no. Sumar es optimista, aunque avanza, que la negociación no será fácil. Estamos más cerca, hay que trabajar, dialogar, tender la mano, que van a pedir, reclamar demandas y cuestiones importantes. Demandas que Esquerra vuelve a poner sobre la mesa. La amnistía y la autodeterminación son nuestros planteamientos y estos son los que estarán encima del tablero político. Mientras que Bildu cree que no es el momento de un referéndum de independencia. No lo veo en esta legislatura, ¿qué quieres que te diga? Creo que no lo ve nadie y creo que sería engañarnos si dijéramos lo contrario. Los independentistas celebran la propuesta para hablar lenguas cooficiales en el Congreso. El PP pide que se incluya también el valenciano. Si Chim respecte a la comunidad valenciana. Aunque la medida en principio no les gusta. Dicen que es una nueva cesión de Sánchez a los independentistas y aseguran que no será la última. Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de mantenerse unos meses o unos años más. Lo ha dicho Pedro Rollán, el nuevo presidente del Senado, al que el rey también ha recibido hoy en el Palacio de la Zarzuela. Gracias.